Música Como ves tenemos dos salas, esta es la sala quirófano principalmente, inclusivamente lo que se llamaría el quirófano, y tenemos la otra sala donde tenemos el sistema de jaulas, que la ventaja que tenemos es que, por ejemplo, la persona trae el perro, le hacemos una pre-anestesia, ya lo ponemos en la jaula, los perros quedan ahí, y de ahí se le hace el corte de pelo, lo que se llama tricotomía, corte de pelo, afeitado del animal, se lo pesa, se saca un cálculo de anestesia, se le hace la anestesia endovenosa, se lo trae al quirófano, acá se lo castra, una vez que termina la cirugía, el post quirúrgico se hace nuevamente en la jaula, tenemos acolchado, frazado, donde los ponemos, los tapamos, y los vamos controlando, a medida que se van despertando, porque se despiertan muy rápidamente después de la cirugía, ya va llegando el dueño y ya los va retirando. Una persona que traiga a su perro, su gato a castrar, ¿en cuánto tiempo lo puede retirar? Más o menos en una hora, en una hora lo va retirando. Así que constantemente estamos, es todo un sistema diagramado, estamos llenando la ficha con sentimiento quirúrgico, tomando los datos de las personas, recibiendo las mascotas, haciendo todo el proceso de corte de pelo, afeitado, anestesia, quirófano, cirugía, lo volvemos a llevar en el post quirúrgico, es todo un sistema dinámico, estamos trabajando dinámicamente, ese es el sistema.